Torneo 2016 Rolín por tercera La Cosa para la Verkina primero ¡Se animó el partido! ¡Vitoria para Coca-Cola! ¡Campeones Nacionales 2016! ¡Chulla de gozo en Liga Branco! ¡Tremenda asemilación que ya de Coca-Cola! ¡Y esto sigue Franklin! ¡Fuera, fuera, fuera! Injustiblemente el equipo de Coca-Cola Desde el primer inning ¡Suscríbete al canal! 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 para Coca-Cola, campeones nacionales 2016 chumbia de gozo en Liga Rajo tremenda la aceleración callada de Coca-Cola y esto sirve Frank